El marzo inició el 8º año. Siempre me ha encantado estar en la escuela. Siempre he dicho que es mejor estar en la escuela que a votaciones. Este año me imagino que será difícil porque vamos a dar cosas nuevas. Espero que los profesores nos ayuden a aprender para que nosotros podamos seguir adelante. Yo espero que los profesores tengan buenas clases. De mi espero ser el promedio más alto de la escuela. Las habilidades que me ayudaran a estudiar y prestar atención. Ser responsable cuando ganamos el trabajo, entregarlos a tiempo, el tiempo, el tiempo, el respeto. Quisiera ganar una beca al extranjero y ir a estudiar a Nueva York y yo quisiera ser contadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!